Hay muchas historias memorables de Jesús. Lo vemos cautivando a grandes multitudes con su profunda sabiduría y enseñanza. También lo vemos realizando muchos milagros y sanidades para individuos de todos los ámbitos de la vida. El impacto de Jesús en su comunidad era incomparable, pero fue el discipulado que tuvo con aquellos que estaban más cerca de él lo que produjo un impacto más grande y duradero. En ese tiempo era común que un rabino tuviera un grupo de discípulos. La expresión en hebreo que daba alusión a la relación entre ellos era shimush halhamin, que se traduce como siervos del rabino. Se esperaba de un discípulo que se sometiera a la sabiduría de su maestro y se convirtiera en su siervo, realizando todo tipo de actos de servicio para su maestro. Sin embargo, Jesús cambió este modelo de discipulado. Aunque él era maestro y líder, él enseñó a sus discípulos con palabras y acciones que el impacto más grande no se alcanzaba a través de ejercer autoridad sobre otros, sino dejando a un lado las aspiraciones personales para convertirse en su siervo. Les tomó tres años, pero lentamente los discípulos comprendieron que seguir a Jesús no significaba tener grandeza o ser vistos, sino vivir una vida de sacrificio personal y servicio. Si bien esto tuvo un impacto profundo en todos los discípulos, quizás nadie lo sintió más que Pedro. A pesar de todos los errores, Jesús nunca se dio por vencido con él. Pero fue el sacrificio de Jesús en la cruz lo que cambió para siempre su perspectiva de liderazgo y qué tanto debería estar dispuesta una persona a ir o hacer por el beneficio de otro. La vida de Pedro se convirtió en un poderoso ejemplo de redención que se alcanza a través de Jesucristo. Como testigo ocular de las enseñanzas, los milagros, la transfiguración, la muerte y la resurrección de Jesús, Pedro dedicó su vida a proclamar las buenas nuevas del reinado de Cristo y se hizo siervo de otros, así como Cristo lo hizo con él. A través de la predicación de Pedro y otros discípulos, miles de personas se hicieron creyentes. Al inicio, un joven judío llamado Juan, o Marcos, su nombre más común, se unió a la comunidad de creyentes. La expectativa para Marcos eran altas, ya que su primo Bernabé se hizo un líder distinguido en la comunidad de la iglesia primitiva. Quizás por estas expectativas tan altas, los errores de Marcos eran muy notorios. Él abandonó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, lo que manchó su reputación con algunas personas en la comunidad. Sin embargo, nuestros fallos no nos definen, algo que Pedro sabía muy bien. Quizás en Marcos, Pedro vio similitudes de su juventud. Él reconoció que Marcos necesitaba a alguien que caminara con él pacientemente y cultivara sus fortalezas, así como Jesús lo había hecho con él muchos años antes. Entonces, Pedro tomó a Marcos bajo su custodia, lo instruyó cuidadosamente y trabajó incansablemente para cultivar su crecimiento en Cristo. Él invitó a Marcos a acompañarlo en sus viajes. A donde Pedro iba, reunía a la gente a escuchar las historias y experiencias que tuvo con Jesús. Él habló de las muchas sanidades y milagros de Jesús que lo identificaron como el Mesías, el Hijo de Dios. Él expresó un intenso dolor por el miedo de haber negado a Jesús antes de su crucifixión. Y, como testigo ocular de la tumba vacía y Jesús resucitado, él proclamó valientemente la resurrección física de Jesús. Todo mientras Marcos absorbía las palabras y acciones de su mentor espiritual, quizá algunas veces siendo incluso su traductor. Mientras tanto, se estableció una próspera comunidad cristiana en medio de la ciudad imperial de Roma. A pesar de su vitalidad, sentían que no estaban inmunes a la persecución que enfrentaban los cristianos en otras regiones. Había una creciente conciencia de que en cualquier momento la violencia contra los seguidores de Cristo podría estallar en Roma, como había sucedido en tantas otras ciudades. Ambos, Pedro y Marcos, tenían un pasado de huir ante el peligro. Pero, al paso del tiempo, ambos crecieron en el entendimiento de que seguir a Jesús demanda sacrificio. Esta vez, en lugar de huir por temor a la persecución, se dirigieron valientemente hacia la situación peligrosa en Roma. Como habían hecho tantas veces antes, Pedro compartió su testimonio de primera mano sobre Jesús, mientras Marcos permanecía a su lado. Juntos sirvieron a los cristianos en este lugar y los animaron a ser imitadores de Cristo, incluso si esto significaba ser parte con él en su sufrimiento. Fue en este tiempo que Marcos se dio cuenta del tiempo en que Pedro y el resto de los testigos culares de Jesús ya no estarían cerca para compartir sus testimonios. También sabía que, como compañero de toda la vida de Pedro, se había convertido en una de las personas más familiarizadas con la historia de Pedro. Un padre de la iglesia primitiva llamado Papías, que escribió poco después de los eventos del siglo I, nos dice que Marcos escribió con precisión todo lo que recordaba de la historia de Pedro sobre Jesús y las preservó en el Evangelio de Marcos. En cierto sentido, cuando leemos el Evangelio de Marcos, es lo más cercano que podemos estar de escuchar al mismo Pedro contando historias sobre Jesús. Cada vez que Pedro contó estas historias, él pudo revivir estos preciosos momentos. Su vida se convirtió en el reflejo de su rabí. Como Jesús, él no esperaba que lo sirvieran, al contrario, él se rebajó a ser siervo de otros. Al imitar su ejemplo, Pedro tocó muchas vidas y finalmente sacrificó las tuyas por el bien de fortalecer a otros. Como Pedro, también somos discípulos de Cristo. Y como Pedro, cuando imitamos este ejemplo de Jesús, ponemos en práctica el efecto marcos. Si este video fue de ayuda y quieres ver más contenido, considera hacer una donación en nuestro sitio web. Dale like al video, comenta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.